¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda bandita youtubera? Los saluda Mr. Tendencias, recuerden que mi misión es mantenerlos informados minuto a minuto. En esta ocasión bandita youtubera les voy a compartir una noticia que está siendo muy comentada a través de las redes sociales. Es una situación que pasó en México, como ha leído en el título del video. Se ha confirmado que 20 médicos del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en Tlalnepantla, tienen COVID-19. Vamos a comentar esta noticia. Así es bandita youtubera, desafortunadamente nos han dado a conocer esta noticia que está alarmando a la población mexicana. Ya que se han dado los datos precisos y se ha confirmado que 20 médicos que se encuentran laborando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en la clínica número 72, ubicada en Tlalnepantla. Lo verdaderamente interesante bandita youtubera es que el director del IMSS ha dicho que se tienen estudios y una investigación que ya lleva varias semanas, en donde se demuestra claramente que el virus no se desarrolló ahí dentro, sino que viene de afuera. Es posible que alguno de los pacientes a los que estaban atendiendo haya sido la causa para que los médicos se infectaran. Desafortunadamente es algo verdaderamente triste escuchar este tipo de noticias bandita youtubera, porque en estos momentos en verdad nos damos cuenta del valor que tienen los médicos y el papel tan fundamental en esta situación que estamos viviendo. En realidad ellos son completamente los héroes los que van a salvar a toda la humanidad de esta terrible pandemia. Y en esta ocasión, bueno, aprovecho para desearles una recuperación excelente a cada uno de los médicos, y sobre todo que en verdad yo creo que va a ser muy pronto, porque ellos son hijos de Dios, son seres de luz, que han puesto su vida en riesgo con tal de ayudar a la humanidad. En verdad esperemos que se recuperen muy muy pronto desde aquí su canal, Mr. Tendencias les desea lo mejor, y espero pronto traerles la noticia de que estos 20 médicos están completamente recuperados. Por ahora esa es la noticia del día de hoy bandita youtubera. Algo también que ha llamado mucho la atención es que recientemente en el mes de marzo hubo una protesta afuera de esa misma clínica, en donde los médicos y enfermeras exigían protección, porque obviamente sabían que esta situación, si no la controlaban a la perfección, podían suceder cosas como las que hoy en día han sucedido. Suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en unos minutos más con un nuevo video. Mr. Tendencias se despide.